Pasadas por allí, no sé bien, qué vitro dentro de mí, y sin pensar, me fui detrás de ti. La luna en tu melena me ayudó a seguir tus pasos por la acera, pero al doblar la esquina del bazar, no sé cómo te perdí, en plena confusión, escuché dentro de mi corazón. Con una voz, marcando la señal, y va diciendo, y me va diciendo tú, tú y yo. Por seguir detrás de ti, pero al final, encontré el lugar, y en medio de la luz estabas esperando tú, tú y yo. Tres palabras rotas escapaban de tus labios. Tú, tú y yo. 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 Tú. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Gracias por ver el video.